Esta fotografía en la playa, con ropa de baño, la convirtieron en un desnudo, como si fuese real. Eso fue lo que le pasó a la locutora de radio, Joana Villalobos, a quien le alteraron la foto sin su consentimiento. Me di cuenta porque una chica a través de Instagram me comunicó que la fotografía estaba siendo enviada en grupos de WhatsApp acá en Costa Rica y me la pasó para comunicarme lo que estaba pasando. Ella denunció que el montaje lo hicieron a través de inteligencia artificial. En principio fue como un shock porque yo dije, qué raro, soy yo, pero no soy yo, ¿verdad? Esto lo hicieron con inteligencia artificial. Nunca creí que me pasara ni de primera, ni tan rápido acá en Costa Rica. Pero bueno, es algo a lo que ya estamos expuestas todas nosotras, las mujeres, los hombres y demás. Al principio, como te digo, fue un poco chocante la situación, pero poco a poco me he dado cuenta que el mensaje que hay que sacar de esto es informar a la gente, marcar un precedente a nivel nacional. Este es el primer caso conocido en el que modifican la fotografía de una figura pública en Costa Rica sin su consentimiento a través de inteligencia artificial. Esta es una tecnología que imita la inteligencia humana para realizar tareas. Se ha popularizado meses recientes a través de filtros en aplicaciones como TikTok e Instagram, en donde las personas pueden cambiar sus facciones, color de pelo o tono de ojos con solo un filtro y hacerlo lo más parecido a la realidad. Pero casos como el de Giovanna Villalobos caen en un vacío legal. Lo mismo ocurre con lo que es la modificación de una fotografía o video de una persona que está vestida y por medio de tecnología, ya sea la edición o inteligencia artificial, presentar la desnuda. Al respecto de esto, estaríamos ante un vacío legal sin mayores posibilidades en caso de presentar una denuncia. En caso de personas mayores de edad, una alternativa sería presentar una querella por delitos contra el honor, en este caso una difamación, porque obviamente la persona que ha hecho esto tiene la intención de ofender la dignidad y el decoro de la persona a la cual ha desvestido sin su consentimiento con la tecnología de inteligencia artificial. No obstante, tenemos que ser realistas. Difícilmente en una situación como esta, las autoridades judiciales costarricenses podrían dar con quién es la persona que ha cometido este tipo de situación. En el caso en el que se divulguen fotografías íntimas y reales sin el consentimiento de la persona, el Código Penal establece el delito de violación de datos personales que dicta una pena de prisión de 1 a 3 años a quienes se apoderen, venden o desvíen este tipo de material sin autorización.